Senadores, alguien que se quiere postular a la alcaldía de Nuevo León, me imagino yo, algo así, y la cuestión que es un hijo de papi y mami, y no sé si se acuerdan que un pitido, un voto, algo así, algo así, algo así. Vamos a ver un rato, a ver qué tal, está en una entrevista, y esperemos que ganen las elecciones, pero la verdad, me gusta mucho el papel que tiene, o sea, se lo creo mucho, está 100% en él, me encanta eso, se los juro, se los prometo, y vamos a verlo. ¿Alguna fiesta? O sea, yo también a una vez agarré el carro de mi padre, y fui a buscar trabajo, y esto es en serio. ¿Fue a buscar trabajo el senador? No te creo. Ajá. Trabajo. Me llega, me llega, me llega, me llega, no mames. No, no, sí está bien. Demasiada sabiduría. Único, único, se los juro. En una infancia complicada, ya no lo sé. Bastante complicada. Tuvo una nodriza, por si no lo sabía, nodriza. Así es, hasta los 14 años, me soltaron el carro, porque antes andaba en una camioneta de una tía, que me prestó, porque mi tía, de hecho le mando un saludo y un beso a ella, porque, tía, gracias a ti soy lo que soy, de verdad. No te creo. No sé en qué me hubieran dado antes, porque esa camioneta que tú tenías, era una Land Rover, me acuerdo. Humildemente, sí, siempre humildemente, el senador. O sea, tenía yo que estarle pidiendo al chofer de qué, préstame un bar o para ponerle gasolina. Era difícil, pero salía adelante. Sí, sí, una vida muy, muy difícil. Sí, no, no, al contrario. Algo que conocemos de tu carácter es que eres de aprendizaje continuo, mejora continua. Entiendo que tienes un doctorado en hacer doctorado, senador. ¿Tiene doctorado, senador? Exactamente, y es muy difícil hacer doctorados, estar escribiendo libros, estar recibiendo títulos todo el tiempo. Eso es lo que me dice. Ajá. Entonces tengo que hacer un viaje. Demasiado complicado, demasiado complicado la vida. Pero yo, espérame, todavía no lo pago. Regreso, me lo entregan, etcétera. O sea, es muy difícil. Lo odié viajar, lo odié. Sí, quién no. Qué no voy a ver, sí. Con el trauma también, entonces, imagínate, ¿no? Estás todo el día con el trauma. Y fíjate que ha bajado mucho, y estoy entendiendo al pueblo precisamente por eso. Ha bajado mucho los viajes porque, por ejemplo, antes daban incluso una copa y ahorita me dan unos cacahuatitos así con la marca del avión. Espérame. O sea, yo quiero cambiar esas cosas. Espérame tantito, espérame. Es la economía que se ha visto afectada. Sí, exactamente. Y, pues, esta urgida a la sociedad de un líder como tú, senador, ¿te consideras político, senador? Yo soy un político en la sangre, o sea, lo traigo en la sangre. Oh, 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 perdón, perdón. Tú que me estás viendo. Sí. Tú me estás viendo exactamente desde tu televisor. No, de la compra. Gracias. Gracias, gracias. Ah, la madre. No lo quiero hacer público. Consta. No lo quiero hacer público. Sí, cabrón. Tú me has dicho mucho y estoy agradecido contigo de que me invites y poderlo decir aquí también. Y si algo me enseñaste fue que tu mano izquierda no sepa lo que está haciendo tu mano izquierda. Tu mano derecha. Eso es importante, sobre todo, cuando estás en pre-campaña. Ya hay donativos, ya hay patrocinadores. Entonces, de un lado una y de otro lado la otra, tú sabes. Y aparte también, por ejemplo, cuando yo estuve en Canadá, que estuve... Porque tú sabes que yo me fui... Sí, te fuiste a Canadá. De temprana edad, ¿no? A los 14 y medio, me imagino. Fue muy bien sufrir porque tuve que dejar esta tierra. Yo amo esta tierra. La amo, la adoro. Me imagino. O sea, en el cerro de la silla, que lo construyeron mis abuelos. Y que prácticamente es de todos los regios. Ajá. Te lo están disfrutando. Me fui, o sea, me tuve que ir. Y para mí fue un trauma no estar viendo ese cerro todo el tiempo. Y ya regresé. De hecho, había más cerros. Me dio gusto que siguieran el ejemplo de mi familia. Solo... Es muy, muy importante. Sí, sí. Es una invitación constante a reflexionar tus palabras. Senator, platícanos de tu campaña de marketing. Porque eres única. Marketing político. Pues estás marcando tendencias. Estás rompiendo esquemas. Hola. No te creo. Y la gente no se está atreviendo a decir qué es lo que necesita. Ajá. Yo les invito a ustedes que si tienen alguna necesidad... No, tengo necesidad un montón. Por ejemplo, los baches, Adrián. Sí. Ajá. La gente no está sufriendo ahorita por el bacheo. Es mucho bacheo. Un montón de personas. Un montón. Yo estoy proponiendo quitar el concreto de las calles. Ajá. No seas mamón. ¿Cómo lo harías? No hay. Sí, sí. No hay baches. No hay baches. Nos andamos en la terracería. Y se acabaron los baches. Se acabaron los cero baches. Excelente. Sí. Bastante. Para qué pones concreto si sabes que se van a bachar. Se van a bachar. Sí, sí, sí. No piensan en el futuro. Solo en el presente. Todas las cosas como por otro lado donde nadie las ve, senador. Exactamente. Y aparte el gobernador tiene lazos con empresas de amortiguadores. Obviamente les conviene que los baches estén ahí. Sí, la verdad. Sí, para que se frieguen los autos y tengan que cambiar los amortiguadores de tu carro. Qué grande, senador. Soy grande. Soy grande. Lo sé. Lo sé. Deja de que la gente le permites a la audiencia ver un lado personal tuyo, senador. ¿Es parte de la campaña? Por supuesto que sí. Mira, en redes sociales yo soy el más buscado. O sea, la gente me busca. Hashtag senador. Los invistas que me busquen. Y que me den like, ¿verdad? Porque yo les prometo que por cada like es un peso más que voy a donar a toda la gente que lo necesita. Me llega. Los centros de redactación social, que es donde encontré este sujeto. Véanlo, pero véanlo bien. Mírenlo. En un bache, de hecho, hablando del bacheo, tenías unas ladillas bastante intensas que no se querían. No, mames que son ladillas. Sí. 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 No sé si podamos hablar de eso, ¿verdad? Sí la contraje, güey. Sí me la contraje. ¿De verdad te hace caso? No, no te creo. No te creo. ¿Y qué va a empezar? ¿Qué va a empezar? Esta es la vida de pobre, de verdad. Seré tu juro. Esta es la vida de pobre. No pagar YouTube Red. Esto es lo peor. Esto es lo peor. Y peor Domestika, de verdad. Es que Domestika tiene un montón de videos. Pero aquí estamos. De vuelta. De vuelta. Ah, bueno, bueno, bueno. No comprendí. No te creo. Dos chiriwillos. Ajá, excelente. No, 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 no. Es catarro, es catarro. No te rías, por favor. Eso es una distancia. No se puede cargar el payaso. Es correcto. Exactamente. Pero yo con tantas preguntas. Tantas preguntas que me vienen a la mente y me dan vueltas. Muchos te vemos de presidente. Tengo que decir, lo tengo que decir. Las cascos como son. Te vemos de presidente. De verdad lo vemos. Sí. Es hablar de responsabilidad. Yo la verdad. Venga, venga. Ahorita no me veo. Piénsalo, piensa. No me veo flojera levantarme tan temprano todos los días. Hablar de la misma estupidez. O sea, las mañaneras no son lo mío. Si cambian ese formato de ser presidente, a lo mejor me puedo levantar temprano. Si acaso, no sé, unos tacos. Y después ahora sí decir lo que estamos haciendo en la presidencia. Ajá. Ver los avances. Sí, sí. Para salir a comer a la una, ¿no? Y luego ya regresar a las cuatro y despedir a las seis. Chilanguí. Exactamente. Pero sería bien vivir a la Ciudad de México siendo presidente. Ajá. Aunque puedo proponer que los pinos se vengan para acá y aquí sea la casa presidencial. Muy bien. Obviamente en San Pedro. Muy buena. Claro, tendría que ser en San Pedro. Muy buena, sí. Se puede, ¿no? Se puede, claro. Pregunten ahí a ver si eso es factible. Güicho. Güicho, güicho ya está en eso. Tengo que decir una nueva, una tradición. No, no, no. Déjame ver qué es esto. Son presupuestos. No, no, no. Son presupuestos. No tienes nada de qué preocuparte. No le vayas a sacar ahí. A ver con Güicho. De hecho, hablamos con Güicho. Sí me pidió antes ver esto. Está aprobado. Bien, 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 bien. Y, pues bueno, es una batería de pruebas rosas que, pues, es sencilla. Me tienes que decir que es lo primero que te viene a la mente con la imagen que veas. Lo primero que me viene a la mente. Sí, claro. ¿Qué ves tú? ¿Qué ve...? No me vayan a sacar una foto ahí de otro presidente o algo. Ah, yo me vayas a sacar una foto ahí de otro presidente o algo. Ahí... Un palo de golf. Un palo de golf. Ahí humildemente. Esas marcas de tenis no me han gustado mucho, dice. Se mamut. Se marmol. Cepillín. Cepillín. No, no, no lo son. Es un palo de golf. Sí. 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 Tranquilo, senador. Yo había borrado totalmente eso de... Mi sistema, ¿verdad? O sea, no. Es bueno que la gente vea que también tengo... ...emociones. Tengo emoción. Son cosas que a veces no me gustaría recordar porque... ...pa' final de cuentas se han hecho... Que nos diga, que nos diga, que nos diga. Que nos cuente la historia de su padre. Que nos lo cuente. Que no se lo guarde. Que no se lo guarde, de verdad. Dinos, cuéntanos, senador. Cuando veo un palo de golf, me acuerdo mucho de... ...de papá. Sí, de la vida de su papá. Exacto. De los baños de vapor cuando terminamos de... ...de jugar. Este... Tenía yo que... Una vida dura. Vida muy dura. Y el deporte quedaba a un lado, ¿verdad? O sea, ya nadie se acordaba que iban a jugar ahí. Fue difícil, ¿no? Tranquilo. Perdón, corten eso también, ¿no? Corten eso igual. Tranquilo. Güicho, córtalo. Güicho, por favor, corta. Es un león. La cabeza de un león. Algo así. Algo así, veo. Hay que hacer un león a Nuevo León. Excelente. Hay que hacer el león a Nuevo León. A huevo, perro. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué no? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Es una metafora, una analogía. Por supuesto. Mira, un león siempre es el líder. Un león es el rey de la manada. Sí, fijo. Fijo, fijo. Un león es el primero que va a ir sobre la carnaza. También, también. Un león es el que va a morder al más débil. Un león es el que se va a destruir a la cebra. Nosotros tenemos que hacer un león a Nuevo León. Así es. Ya me han ido documentados porque parece que hay otro estado que se llama León. En México, dicen que me lo estoy copiando. Espérame, pues si nosotros somos el Nuevo León. Nuevo León. No piensa del otro. Ahorita. Te estoy comentando. Te estoy comentando. Nuevo León. En muy bueno. En buen plan. En buen plan. Sí, sí, sí. No, pues por ejemplo, es como de pronto decir, ¿sabes qué? Me voy a comer esta cebra, pero igual ahí la dejo y me aguanta más tiempo. Es como construir el metro. Lo puedo dejar ahí, no lo construyo, pasan 10, 15 años y la gente me iba a preguntar por él porque como nunca abrí la línea, pues la gente no tenía ese metro. De transportarse. Claro, qué forma. O sea, el metro se puede quedar ahí cerrado y yo puedo seguir diciendo que lo estoy pagando y pues agarrar el recurso. No sé, solamente... Te sigo, te sigo. Solamente D-Baggy. Dame like. Pues en repos y todo. Eres una sensación en redes sociales. Exactamente. Bastante, senador. Es una patrulla. Mi querido. Es una patrulla 81. Exactamente. Las personas que han perdido una extremidad, me propongo, yo... Quiten esa pierna de ahí, quiten esa pierna ya. Eh... Me propongo. No entiendo. No, se se enoja el senador. No, pues es que si yo traje las imágenes fue para exponerlas, nada más, no para que se estén burlando. No, ya. Yo traje las imágenes. ¿Es una pierna? Es una pierna, mira. Yo te voy a decir algo. Las mujeres yo lo respeto mucho. Gracias por respetar las mujeres. Este nude. Era un nude, era un nude, era un nude, sí, 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 era un nude. Era un nude, sí, era un nude. Es un nude. No, sí es nude. ¿Quién es eso? Eso no se debe estar... ¿De quién es esa...? Es solo una pierna. No, es un nude, no. Es una buena pregunta. No, 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 eso viene de alguna otra parte. No me confundan con... ¿Crees que está sexualizada esta pierna? No, no, exactamente. O sea, es una nude. No, respeten, por favor, de quien venga eso y no la compartan aquí. De sus fans, de sus fans. De sus fans del senador se lo quiere mandar. No, hombre, no seas así. Espérate, yo te voy a decir algo. No se está acabando el tiempo. El tiempo apenas está empezando. Ahorita nos podemos ayudar. Tenemos que llegar ahorita a lo máximo. Esto apenas va cambiando. Es toda la razón, senador. Hay que olvidar el pasado. Demasiada razón. ¿Ve el vaso a vio lleno? ¿Después de este año no crees que es muy complicado, senador? Definitivamente. Para nosotros fue muy complicado el pasado. Porque, imagínate, dejamos de pagar al deportivo. Yo no sé la gente que está haciendo ahorita sin deportivo. Se tuvo que suspender. Los pagó, sí. Nuestras ganancias que estaban en 15 millones están en 14 y medio. Tuvimos que perder muchas cosas. Demasiado, demasiado. ¡A la nomada, de verdad, de verdad! Qué bendita pobreza. Me enoja, me cabrea, me asusta. ¿Qué balance te deja, senador, antes de que te despidas de tu gente? De que te aclama, que te ama. ¿Qué balance te deja este 2020? Dinos. Pues, mira, me deja un balance económico importante. No, me hablo más del balance en general. Pues, es una metáfora también. Balance económico. No, no, económicamente. No, no, económicamente. No, no, perdón. No, no, no. Si a qué te refieres, un balance emocional. Sí, exacto, exacto, exacto. Ah, bueno, emocionalmente estoy mejor que nunca. Muy bien. Porque yo como tenía empresas que no tenían nada que ver con cerrar los lugares ni nada, pues, está chido, ¿no? Ya. O no sé que tenga papá de empresas. Pregúntale. No lo sé. Creo que tenía una constructora o algo así. Pues, nosotros seguimos creciendo, a final de cuentas. Sí, hay que darle para el frente. Entonces, a mí no me afectó mucho el 2020. Al contrario, fue mejor. Porque, pues, tuvimos que seguir construyendo. Muy bien, muy bien. Y vendimos tapabocas, ¿no? Ala, no mames. Se metieron eso también. Fue muy bien con eso. Sí. ¿En qué te metes a todo? En 2021, ¿qué le depara al senador? Ustedes me van a ver en lo que ustedes quieran. Yo les digo a todos los que me están viendo que sigan mis redes sociales. Claro que les sigo. Claro. Ahí estoy yo también y te estoy viendo. Delincuencia, bacheo, falta de leche, deslactosal, hay. Avísenme y voy. Le echen like a Soda Light, se mamo. Historias. Y así va a ser. Fuertes. Historias verdaderamente llegadoras. Tú lo sabes, mira cómo te cambiamos. Contadas en voz propia de quien nos vive. Senador, un honor que nos hayas acompañado. Gracias, gracias, senador. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, senador, por hacernos feliz también. Muchas gracias. Bueno, manda, yo espero que les haya gustado este pequeño video. Efecto este pequeño video. Yo esperaría que de verdad les haya gustado, que les hayan contado. Y que si no conocían al senador, pues ya hoy ya lo conocen. Ya lo vieron. Me parece una persona muy íntegra. Y yo, como digo, yo lo sigo. Lo voy a seguir y lo estoy siguiendo. Los invito también a que lo sigan, obviamente. Así que nos vemos en el siguiente video. Si les gustó, denle like, compártanlo y suscríbanse.